hola amigos colecciones te hacía amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes bienvenidos a este su canal dinos y aliens yo soy chris y el día de hoy les traigo una figura de nanmu es el triceratops o heavy lands esta es la versión café es la versión que salió primero ya habíamos reseñado la versión verde y en esta ocasión voy a mostrar viene aquí en un costado el logo en cafecito entonces esta es la primera versión hay tres en total la otra ya la reseñamos y vamos a echarle un vistazo rápido a la caja aquí está nuestra figura el diseño de este triceratops en la parte de arriba viene heavy lands el logo en los costados vienen los logos como ya les mostré hace unos momentos en la parte de abajo vienen hay como información del fabricante y en la parte de atrás también ahí tiene se le pegó una basura y bueno ahora sí vamos a sacar del empaque a este triceratops listo amigos ya tenemos aquí a nuestro triceratops o heavy lands fuera de su caja y antes de pasar a verlo más a detalle les voy a mostrar los accesorios que nos incluye en esta ocasión como les comentaba al ser la primera versión únicamente nos incluye la tarjeta de nanmu donde trae y la ilustración de nuestro triceratops en la parte de atrás vienen ahí algunas ilustraciones de este triceratops con lo que supongo que son características y eso es todo lo que nos incluye como les comentaba es la primera versión así que no trae base tampoco trae un cuerno intercambiable como en el caso de los otros dos triceratops hasta donde se si salió una versión café con el cuerno intercambiable y con base pero pues la que pude conseguir fue esta y ahora sí vamos a verlo más a detalle vente para acá como podemos ver el molde la verdad es el mismo no cambia nada pero este es un triceratops que en cuanto a color es más fiel o está basado directamente en el triceratops de la película de jurassic park en la primera también salió una versión que es el triceratops que está enfermo ese trae su basecita y todo y también lo tenemos pero está en fila para ser reseñado ahí lo tenemos guardado y está en espera en espera de su turno para su vídeo como pueden ver el molde está muy bien realizado me gusta mucho la textura de la piel todas estas como protuberancias es todas estas partes que vienen aquí en el triceratops en lo que es todo su lomo los colores pues la pintura viene bien a pesar de que son pocos colores o predomina el café en tonos desde oscuros aquí en la parte de arriba hasta tonos más claros en la parte del vientre pero en general creo que es una buena figura me gusta mucho no tiene ningún tipo de articulación o movimiento nada pero pues ya conocen estas figuras que el esculpido es bastante bueno también tiene muy buena textura de esculpido aquí en todo lo que es la placa ósea los cuernos el pico se ve muy bien realizado en la parte de atrás de la de aquí de la cabeza la placa ósea creo que pudo haber estado un poquito más más detallado el esculpido o a lo mejor la pintura pero sigue estando aceptable ahí está viene muy bien detallada esta figura me gusta me gusta bastante a ver ahí va y está el triceratops pero vamos a medirlo rápidamente para pasar a la escala de tamaños y tenemos que desde la cabeza hasta la cola son aproximadamente 27 centímetros de alto hasta el punto más alto de esta figura que me parece que es la placa ósea de la cabeza son aproximadamente 13 centímetros y ahora sí vámonos a la escala de tamaños ya estamos aquí en la escala de tamaños y la primer figura que vamos a colocar es el carnotauro de nanmu o ranger este es el ranger color rojo como podemos ver de tanto de estatura como de largo son muy similares el carnotauro es ligeramente más largo pero el triceratops por su placa ósea de la cabeza se ve un poquito más alto y es más robusto es más ancho sin duda se ven bastante bien estas dos piezas juntas ahora sí vámonos con la siguiente figura ya tenemos aquí la siguiente figura y se trata de el triceratops de papo como podemos ver la pintura en ambos es de color café el de papo es un poco menos detallado recordemos que es una figura que cuesta mucho menos pero yo creo que ambos moldes son similares en algunos detalles pero definitivamente el triceratops de nanmu es más grande se ve un poco más robusto más detallado y obviamente con una pintura con más detalle vámonos con la siguiente figura ya tenemos aquí a nuestra siguiente figura y se trata de el tirano obsidiana u obsidian tyrant que es uno de los t-rex que salió recientemente y como podemos ver se ve de buen tamaño el triceratops a comparación del t-rex pero definitivamente el t-rex se ve más largo es casi el doble de largo y más alto también a pesar de que tiene la cabeza o el cuello inclinados se ven muy bien estas dos piezas juntas y este triceratops pues sí la verdad sí me agrada vámonos con la siguiente y última figura ya para finalizar les voy a colocar aquí una figura de jurassic world de mattel también es un triceratops pero lo que aquí me llama bastante la atención es que el triceratops de nanmu se ve más grande bueno es más alto de largo son casi del mismo tamaño y el de nanmu se ve como un poco más corpulento se ve más robusto y les les digo que esto me llama la atención porque normalmente las figuras de mattel ya sabemos que son juguetes pero suelen estar en un tamaño o en una escala pues mayor que las de nanmu casi todas las piezas se ven más grandes pero en el caso de estos triceratops pues sí me llama la atención que se ve un poquito más grande el de nanmu y estos triceratops de jurassic world pues es básicamente el mismo molde que utilizan para todos los triceratops donde sólo reciben un repaint y bueno amigos este fue el unboxing y reseña de el triceratops o heavylands de nanmu muchas gracias por acompañarnos no olviden dar like, suscribirse y compartir nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!